Y ahora si, la vez pasada fue un calentamiento Si me oigo, si me oigo ¿Qué? ¿Qué te tengo que compartir? ¿Están listos los científicos preparados para ir directamente? Recuerda que caiga! ¡Vamos! 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 No puedo saber ¡Vamos! 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 Adiós. A ver si, si se ve mejor, vamos a ver, si así se ve todo, madre, hey, pero yo no quiero la función automática, a ver, 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 vamos a probar esta configuración, sinceramente me gustaría que se, a ver, no, es cierto, esperen, déjenme compartirlo en grupos, a ver, INGEN MUST BE ELIMINATION, tengo control de jurassic park, a ver, We speak, my men are on their way. A ver ya, vamos a probar la configuración. A ver, ya no debe haber problema. A ver... Porque... A ver... Ok, no sé. Porque tiene modo automático esto. Que... Todos pueden ver como un grupo, A ver... A ver... A ver... A ver... Ok, a ver Pues de ni modo ¿Dónde? Mejor lo puedo hacer Ya sé Vamos a reiniciar el juego Lo vamos a dejar tal cual Lo que vamos a mover es aquí A ver Brincar es con B Si brincar es con B Yo quiero brincar con A Vamos a parar con Y A ver Pero tenemos que ponerlo en difícil Ahí está Vamos a probar si así funciona Al tiro Vamos No entiendo por qué la transforma no ha funcionado Pero pues Está bien Abole vaca Abole vaca Así, bueno A ver Es cierto Déjame ver si no Ok Ok Si sale Está funcionando Ok Abole vaca ¡Ay, joder, no es el desclivo hasta! ¡Vimos! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Así está en difícil por la velocidad de los escupidores, de los dinofosaurios. ¡Ay, joder! No, no, no. No, no, no. ¡Ay, agárrate, mira! ¡Ay, agárrate! 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 ¡Ay! Y otra vez spamea, ¿no puede ser? ¡Se respamea el maldito compi! ¡Uh, sea puede ser! ¡Beringa, chingada! No, mames, enserio. A ver, pues vamos por acá Neta Nada más es esto, ok Esto mejor Ok, bien, vamos Nomás Ok No, 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 no Ay, hijo de tu pinche Ya no me acuerdo si es derecho No, es por acá Ay, no es por acá No, 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 no ¡Ouch! Come on, come on, 30 segundos ¡Hijo de! Creo que yo llegué Sí, listo Vamos por el tiranosaur ¡Suscríbete al canal! ¡Nice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde va acá? Se están muriendo de dos. ¿Qué pedo con eso? No se muren de dos. Se muren de tres. Vamos a ver. No, malditos. No, no, malditos. 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 malditos. No, malditos. Perdí mucha vida y es la primera parte. Uy, un cerco. It was too close. Parece que los humanos son los que no se respanean, los dinosaurios sí. Dos faltan tres. Dos. Tadamnath. 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 Ok, tres. Faltan dos. Tadamnath. Tadamnath. Ay, hijo de tu... ¿Cómo ahí sí puedo hacer ese brinco y...? Tadamnath. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que si quisiera un rotiquín, hijo de la chingada. Ya me estoy muriendo. Ay, vende. No me ha quedado mucho tiempo. Estoy muriendo. Aquí es la última. Aquí debo de ir con cuidado. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, esta misión se murió de buena. Dos misiles fuera. Faltan ocho. Esta va a estar difícil. No parte, cabrón. Ay, aquí se respamean estos güeyes. Ok. Ya ni me acuerdo. Otra vez. No, no lo mataron. Mira pues. Vamos a ver. Aquí. No, no hay nada. Aquí sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Son of a bitch. Oh, fuck. ¿Qué hiciste? No mamen, ¿cómo no brinco? Ya me maté. No, ya estoy muerto. No, ya estoy muerto. Ya, ya. Esa caída me costó la vida. ¡Feliz! 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 ¡Gracias! A ver si me salen. Verde, me están bajando un chingo de vida. Verde. Creo que hay que ir. No, no había curita aquí. No, no había... No había... No había... No había... Tenía que estar purita. Bueno... No había... 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 ¡Bitch! Un poquito más cerca y más te sigo ¡Bitch! 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 estaba el botequín, donde está el botequín, yo recuerdo que hay un botequín ahí por aquí y si no hay botequín estoy perdido porque no manes no, donde está el botequín, ya llegué con el jefe ah no, acá está ok ok, vamos con vamos con el jefe preparados o no, ahí vamos este güey está bien perro no mames, no, no, pérdense, pérdense uy, espérate ya la cajetí no, ya se van a respamear ay se respameó jajajajaj no, puede ser, no me preparé lo suficiente A ver, pues ya llevo dos muertes. No puede ser posible. Fuck. Bueno, ya me acuerdo cómo está el niño. No, pues. Coman plumos, malditos. Ya muerté. Ya. Ya. Ya, ya. 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 La. ¡Gracias! ¡Todos me dieron un balazo! ¡Maldito sea! Disparon demasiado rápido. ¿Volví? No estoy en problemas. Están muriendo. ¡Uy! Me he tocado tantito de esa flama y me matan. No va a ser fácil. No, no va a ser fácil de ir aquí. No, no. 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 No me empujes. Si me caigo, me muero. No puede ser. La caída me mató. Ja, ja, ja. No. Genial, genial, genial. Genial, genial, genial. Saludos a la persona que está ahí viendo el stream, que anda de fantasmagórico. A ver. A ver. A ver. A ver. No me acuerdo que de niño no me daban un balazo y... Y ahora que estoy grande... ¡Ouch! Ya voy a ir medio de vida. No. No. No, no. No, no. Lo voy a ir en el último antiguo. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hmm... No! Ouch... No! Ahem... No! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, puede ser! ¡Ja, la pinche vez! Me bajaron mucha vida Me bajaron mucha vida el gas Me bajaron mucho Me bajaron mucho No puede ser, me mató la calle A ver, mejor no saltamos esa misión ahorita Vamos con otra No, 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 no No, 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 no ¿Bren? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, mira pues No, mira pues No me acuerdo que fueron tan jodones No hay pinche piedra hija del mes No hay pinche piedra hija del mes No quise Debido a una poderosa tormenta la antena que se usaba para comunicación se ha dañado He estado causando grandes descomunicaciones con nuestra línea de suplementos Así que la antena debe de ser reparada La ruta de la antena es alta y peligrosa Es un camino alto y peligroso en la montaña Con espera de presencia de Biosin Al pie de la colina Muy bueno del barranco Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 No, ya. Vale, estoy muerto. No, ya. 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 Venga, está en el otro camino. En el otro camino. Verde y cuántos puntos y piedrazos viene. Tengo el retorno para alterar la fruta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gyá, morta! ¡Cingál! ¡Ah, no me acuálco, Funtan! ¡Ah, no, pues es! ¡Suscríbete! Neta no me acuerdo que los pinches terlátidos fueron tan culeros. ¡Suscríbete al canal! 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 Y va también. Nah, que ya... No hay nada que hacer aquí. Nada más. Nah, ya estoy muerto. Ah, no puedo creerlo. Ah, no puede ser, no puede ser. Ah... Ah, no puede ser. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puede creerlo. No puedo creerlo. ¡Ay! No me acuerdo que los terrenales son tan coolers... Y sale aquí... No puedes ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ay, hijos de risa! Peor. Porque no es una idea de irse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!